nada les habla su colega si eres bloderman duque de la mancha de catsup trayéndoles un nuevo vídeo esta vez hablando acerca del iceberg de clarence corregido y aumentado espero lo disfruten y una vez dicho esto pues comencemos con el vídeo en el nivel 1 tendríamos que todas las aventuras de clarence en realidad sólo ocurrieron en su imaginación básicamente que todo lo que hemos visto en la serie y sobre todo algunas aventuras bastante fantásticas pues realmente ocurren dentro de la mente de clarence y que como tal nada de esto ha ocurrido esto para dar explicación a ciertos fenómenos paranormales que se quedan plasmados como si fuesen algo real a lo largo de la trama de algunos episodios para darle más sentido y veracidad a lo que vendría siendo los episodios de clarence en donde ocurren hechos fantásticos y acontecimientos bastante interesantes en el siguiente punto del nivel 1 tendríamos lo que vendría siendo que este universo al igual que los universos de cartoon network están interconectados por tío granpa esto debido a que en el episodio de steven universe donde aparece tío granpa pues se muestra una lista de niños que han sido ayudados por tío granpa y en la cual se muestra a clarence lo cual nos diría que el universo de clarence estaría interconectado por medio de tío granpa multiverso de cartoon network mostrándonos a clarence como un universo aparte dentro de la gran serie o colección que habría de universos representados por cartoon network siendo cada caricatura un universo diferente un planeta diferente estando todos conectados por medio de la gran serie de cn lo que nos diría de esta manera que clarence pues presenta nuestros de compatibilidad con otros universos incluyendo el universo de even universe luego como tercer punto y sobre todo para finalizar el nivel 1 pues tendríamos que clarence padecería el síndrome de asperger el síndrome de asperger lo convertiría en un chico bastante inteligente solo que su inteligencia sería canalizada de una forma totalmente distinta yo más que síndrome de asperger yo pensaría que clarence parece una padece una especie de síndrome de down solo que no tan avanzado por la forma en cómo habla se comporta y a veces se confunde pero lo que pasa con clarence es que a veces sí hace cosas bastante inteligentes o sobre todo bastante esgadas y otras pues simplemente se deja llevar por sus instintos de jugar lo cual nos diría que posiblemente este realmente padece un poco del síndrome de síndrome de down lo que no en una etapa tan avanzada pasando al nivel 2 tendríamos que el padre de benson vendría siendo el líder de una familia u organización criminal esto debido a que el episodio donde podemos ver su interacción con clarence pues éste termina siendo arrestado acusado de lavado de fondos y otras actividades ilícitas lo cual nos diría que probablemente el padre de benson esté a la cabeza de una organización criminal bastante poderosa que le registra ingresos muy grandes puede ser que éste realmente lo que haga es que lavaba dinero para algún cártel motivo por el cual éste se lleva a una comisión del dinero que lavaba y por tal motivo podía darle muchísimos lujos a su familia y a su hijo esto debido a que en todo momento el padre de benson hace hincapié en lo que gana en que tiene una camisa de 4 mil dólares etcétera etcétera haciendo alusión a que gana muchísimo dinero esto debido a que en el episodio donde clarence se hace pasar por su hijo pues éste termina siendo arrestado y se le comenta cuando es detenido que éste lavaba activos de otras organizaciones lo cual nos diría que probablemente el padre de benson esté a cargo de una compañía que se dedica meramente a lavar dinero presta sus servicios a diferentes grupos de crimen organizado otro punto bastante interesante en lo que vendría siendo el universo de clarence todavía en el nivel 2 es que benson podría ser realmente un pariente o una versión alternativa de belson básicamente que benson y benson tendrían un parecido bastante gráfico y sobre todo podrían llegar a ser perfectos compañeros pues es algo que nos muestran en este se nos muestra en este iceberg de clarence ya que tanto benson como benson comparten mismos rasgos son bastante enojones sus nombres corresponden bastante y sería otra prueba acerca del multiverso que hay en cartoon network donde podemos ver personajes similares sólo con distintas variaciones pero que a fin de cuentas hacen alegoría a otro personaje similar ahora pasando a otro punto y como tercer punto del nivel 2 tendríamos que sumo en realidad es un genio básicamente sumo sería brillante lo único que éste hace es que no presta demasiada atención y esto se atribuiría a que sumo padecería síndrome de falta de atención lo cual lo convertiría en un chico bastante hiperactivo carente de múltiples pensamientos a la hora de concentrarse pero que cuando se concentra nos muestra una inteligencia bastante genial y sobre todo nos muestra una actitud bastante superior a comparación de clarence inclusive siendo un poco más inteligente que jeff sólo que éste tiene trastorno de tensión motivo por el cual éste está terminando lucha termina luchando por llamar la atención aunque realmente no lo hace esto debido a que sumo es bastante hiperactivo y sobre todo dedica más atención a jugar cuando realmente tiene una inteligencia muy superior a la de jeff y también a la de clarence ya que en muchas ocasiones se ha visto como sus planes no solamente funcionan sino como él desenreda y trama ciertos planes que terminan favoreciendo a clarence a sus enemigos ahora pasando al nivel 3 tendríamos que la película de clarence fue cancelada por motivos de ser bastante perturbadora esto debido a que clarence iba a tener una película que sería un broche para cerrar la serie sin embargo dicha película jamás llegó a estrenarse por motivos de que fue bastante perturbadora y abordamos una trama demasiado oscura para tratar en dicha serie digo por el cual la serie o más bien la caricatura y la película fueron canceladas último momento cerrando así lo que vendría siendo la serie oficialmente el siguiente punto que tenemos es que el episodio del choque del avión ocurrió únicamente en un universo alterno este episodio nos diría que clarence básicamente habría muerto pero puede hacerse hincapié en el clarence de otra realidad básicamente en el episodio donde vemos que el avión choca pues clarence habría fallecido ya que todo habría estado planeado por el capitán siendo que éste quería morir al estilo de un kamikaze estrellando el avión porque ya había vivido una vida bastante completa motivo por el cual todos los pasajeros a bordo del vuelo en donde se encontraba clarence pues habrían fallecido en un accidente aéreo sin embargo esto se descarta después de que vemos que probablemente todo sea una teoría o sea una historia contada sobre un clarence de un universo paralelo la serie continúa y si éste hubiese muerto en dicho accidente pues la serie se habría cortado a partir de ahí realmente se hace hincapié que fue un accidente bastante tremendo donde el piloto estaba involucrado ya que quería por así decirlo suicidarse y acabar con su propia vida luego en el siguiente punto tendríamos que la comida de papá mariano y que también la comida de rock rider estaría controlado por medio químicos que alteran la personalidad y sobre todo lavan el cerebro y se vuelven bastante adictivos a los consumidores esto debido a que en los episodios donde hemos visto tanto el restaurante rock rider o sea jinetes rudos como los episodios donde vemos la pizza de papá mariano pues podemos ver cómo se desarrolla un gran índice de adicción con respecto a lo que vendría siendo los productos lo cual nos diría que probablemente los restaurantes implementen una especie de suplemento alimenticio o agreguen algún condimento que realmente sea una droga que cause adicción hacia los consumidores por lo tanto cuando éstos dejan de consumir el producto durante un periodo largo de tiempo entran en un estado agresivo y pseudo psicópata con tal de volver a obtener dicho producto luego pasando al nivel 4 tendríamos que papá marianos realmente sería tío granpa esto debido a que el episodio donde podemos ver a papá marianos pues realmente vendría siendo la forma en cómo tío granpa se manifestó ante clarence para poder ayudar esto debido a que la pizza de papá marianos no llegaba y por tal motivo los chicos estaban decepcionando volviendo al tema de que recordemos que tío granpa poseía una libreta donde anotaba a los chicos que ha ayudado y en estos anotó a clarence motivo por el cual probablemente papá mariano siempre fue tío granpa disfrazado como éste y es una forma en la que él interactúa normalmente con los chicos del universo de clarence sin ser descubierto dando a los chicos y sobre todo sobreponiendo los problemas con una deliciosa pizza en este mismo punto tendríamos que el padre de clarence su padre biológico realmente era bastante abusivo y maltratador motivo por el cual su madre se divorció de él esto debido a que no se nos muestra el padre biológico de clarence sin embargo se dejan muchos argumentos con respecto a cómo era probablemente su forma de ser entonces por tal motivo su esposa lo habría abandonado y decidió haberse llevado a clarence para que éste no creciera ni mucho menos actuara de dicha forma dado al hecho a que probablemente el padre de clarence convenció a su madre que el separarse era probablemente una buena idea también a un dado al hecho de que probablemente la madre de clarence pues llegó a padecer un aborto respecto a otro chico que iba a ser igual a clarence o que iba a ser su hermano que vendría siendo wallace manifestación que se presenta en la imaginación de clarence y que vendría siendo por así decirlo parte del subconsciente de clarence cuando realmente éste vendría a ser su hermano en habría fallecido finalmente en el último punto tenemos que toda la vida de clarence es narrada y sobre todo se lleva a cabo gracias a wallace wallace vendría siendo ese pequeño enanito psicópata que apareció en un capítulo donde se nos mostraba como un fenómeno de circo que tenía poderes telepáticos y que también tenía poderes de telequinesis básicamente que todo transcurre gracias a que él lo narra y que él es una especie de pseudo dios que controla el universo de clarence al mismo tiempo también se nos podría decir que jeremy quien es ese posible hermano que falleció pues realmente se materializó gracias a que wallace lo imaginó y lo describió tal cual a un dado al hecho de que wallace probablemente lo rescató o lo atrajo por medio de otra realidad otro punto sería que clarence o que la ciudad de clarence está regida por una orden secreta al estilo de los illuminati como vendría siendo por parte de todos los miembros de la sociedad del pollo tal y como vimos en el episodio de rock de jinetes rudos básicamente que toda la ciudad en realidad está regida por un culto similar al de los illuminati o una sociedad secreta más bien que dirige cómo se mueven las cosas pero que realmente es una sociedad secreta malvada y como punto final tendríamos que probablemente este joshua ha fallecido básicamente después del último capítulo cuando joshua cae por el acantilado pues podríamos asumir que éste realmente ya falleció debido al gran daño que ha sufrido su cuerpo y sobre todo la altura de la caída pues ocasionaría que joshua como tal muriese sin embargo gracias a wallace y jeremy pues éste continúa existen existiendo por medio de las historias que wallace cuenta jeremy cuando éste está a punto de dormir que hablan acerca de la vida de clarence y bueno gente espero disfrutarán el vídeo si es así dejen su poderosísimo sploder like les hablo su colega así es bloderman